Bueno, realmente doy la idea de iniciar este juicio político y creo que es el momento de su postura. Voy a leerlo un poquito. Debe decirse en primer lugar que el juicio político no solo es invisible, sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho más de hoy. Las cosas que se escuchan y les escuchan a este juicio político son interesados, se discuten por quienes son los beneficiarios en el proceder de los jueces y por sus decisiones. Los grupos mediáticos como Cladín y los grupos económicos concentrados. Muchos de ellos fueron clientes de los sectores. Y también los represores, los genocidas y biolamores de los derechos humanos. En Argentina, como los pruebas y la sentencia de los conductores. Y los grandes eventos de Avisante cuando era intendente de salud.